México se distingue por ser un país lleno de tradiciones, en donde los vivos y los muertos pueden convivir por lo menos una vez al año. En el folclore mexicano existe un símbolo muy popular en el Día de Muertos, el cual esconde una historia trágica, llena de dolor y de amor verdadero. Es por eso que el día de hoy, Delirium trae para ti, la leyenda de la flor de Senpazuchi. Cuenta la tradición mexicana, que en tiempos pasados, dos pequeños jugaban siempre juntos en los campos cercanos a sus hogares. Estos jóvenes se llamaban Xochitl y Huitzilín. Pronto, con el paso de los años, los juegos infantiles se convirtieron en juegos de amor, y así, cada tarde, subían a la montaña para conseguir la bendición del dios Tonatiuh, el dios Sol, al que le llevaban numerosas ofrendas. Este les otorgaba su favor con la calidez de sus rayos, llenándoles de brillo y esplendor. La dicha era tal que Xochitl y Huitzilín juraron amarse eternamente con el astro dorado como testigo. El compromiso estaba sellado. Pero el destino es caprichoso y muchas veces cruel. Cuando Huitzilín alcanzó la edad de unirse a los hombres en la guerra para defender a su pueblo, tuvo que separarse de su amada. Y no hay guerra que no deje una huella de dolor. Nuestro joven pronto cayó en la batalla. Sus heridas eran numerosas y la muerte le rondó hasta que sin piedad se lo llevó del mundo terrenal. La mala noticia no se hizo esperar. Xochitl pronto conoció el fatal destino de su amado. El dolor y la tristeza la inundaron. La joven solo podía aspirar a reunirse con Huitzilín. Fue así como ocurrió montaña arriba para implorar con plegarias al dios Tonatiuh que la llevara al mundo de los muertos junto a su amado. Era tal la intensidad de amor que el dios percibió que conmovido lanzó uno de sus potentes rayos que no solo dio muerte a Xochitl, sino que la convirtió en una bella flor de un color tan intenso para que siempre brillara y fuera recordado su amor. La flor en la que Xochitl se había convertido pasó un tiempo cerrada, como si esperara superar el duelo de su dolor y pérdida. Pero llegó un día en el que un joven colibrí la sobrevoló. Era tan inconfundible su olor que la pequeña ave acabó por pulsarse en ella. Esta se abrió inmediatamente para desplegar en todo su esplendor sus 20 pétalos de color dorado. ¿Lo adivinas? Eran los jóvenes enamorados que finalmente se reunían para siempre y poder ahora sí vivir su amor eternamente juntos. Así es como nace la historia de la flor de Xenpa Xochitl. Ahora dime tú qué piensas de esta leyenda. Deja tus comentarios al final de este video. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y recuerda, estás en delirio. No te desmayes.